Bueno, seguimos esta tarde aquí en Los Periodistas y hoy nos da muchísimo gusto tener por primera vez en este espacio informativo a Alejandra Frausto. Ella es secretaria de Cultura del gobierno del presidente López Obrador y está directamente desde Tlaxcala, donde está la sede, hay que decirlo de esta manera, como parte del proceso de descentralización iniciado por este gobierno, la sede de la Secretaría de Cultura. Alejandra, muchas gracias por la oportunidad de charlar para el auditorio de Los Periodistas. Bienvenida. Estoy feliz de estar en Los Periodistas, por fin. Es un espacio que anhelaba y estoy encantada de que pueda ser desde Tlaxcala, que ya me encantará a ustedes recibirlos por acá un día, Álvaro. Oye, está delicioso. Tlaxcala es una ciudad, la capital, pequeña, disfrutable. Y ¿cómo te encuentras allá? Porque fuiste realmente de las primeras integrantes del gabinete que se establecieron, aunque no de manera permanente, en el lugar donde ya va a estar la Secretaría de Cultura. ¿Es disfrutable esa ciudad? ¿Recomendable para vivir? Es un privilegio vivir en Tlaxcala, Álvaro. Tengo la desgracia de hacer seis minutos a la oficina, de la casa a la oficina. Imagínate si eso es siquiera imaginable en la Ciudad de México. Es una ciudad muy, muy hermosa, rodeada de milpas, de una vida cultural muy interesante, muy profunda dentro de las comunidades y las culturas de Tlaxcala. Tlaxcala y los municipios cercanos, toda la riqueza natural que hay aquí, la riqueza arqueológica. Hemos trabajado también en sitios arqueológicos aquí cercanos. Bueno, Cacáxtla es muy conocido, pero por ejemplo Xochitécatl, que es un lugar excepcional, que es el único sitio prehispánico dedicado exclusivamente a la mujer y a la feminidad. Es algo excepcional. Y Tlaxcala es una joya que quizá no mucha gente conoce, pero que vale muchísimo la pena conocer y reconocer para quien no haya venido. Se acaba de inscribir como Patrimonio Cultural de la Humanidad todo el conjunto franciscano y catedralicio de aquí, de Tlaxcala, que es el primer encuentro entre, podríamos, es muy notorio el mundo árabe y las manos mexicanas en esta catedral. Hay un techo que es un artesonado morisco impresionante y está la primera pila bautismal de México y de América Latina. Es muy interesante todo este estado y magnífico espacio para poder trabajar y para vivir y pues acá los invitamos para que vengan. Ya lo creo. Tlaxcala es un estado pequeño, pero hermoso, intenso. Pero a ti como secretaria de Estado, Alejandra, ¿no te implica problemas de movilidad para visitar otras entidades? Porque hay que trasladarse para ir, por ejemplo, al norte de la República, a la Ciudad de México para tomar un vuelo. Así es. Mira, es muy generoso porque además estamos a una hora y media de la Ciudad de México, ¿no? Si tenemos que hacer algún vuelo a otra entidad de la República, vamos allá. Aunque también por la región trabajamos mucho hacia acá, ¿no? Hacia Puebla, Veracruz, hacia toda esta zona. Es muy fácil estar trasladándonos por aquí. Afortunadamente la virtualidad que llegó para quedarse con la pandemia nos hace muy fácil podernos reunir de manera virtual desde aquí, desde Tlaxcala. Y sí, pues sí me muevo a la Ciudad de México normalmente, pero estamos estableciendo cada vez más miembros de la Secretaría de Cultura están llegando acá. Yo tengo el privilegio ya de tener un tiempo viviendo aquí y pues hay que poner voluntad y organización. La verdad es que si se busca lograrlo, se va logrando. Una cosa que tiene que ver con esta sede de la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, ¿qué tanto los trabajadores, no solamente los funcionarios, tienen voluntad de irse a residir allá? Porque todavía la mayor parte está en la Ciudad de México. Mira, la mayor parte de la infraestructura cultural está en la Ciudad de México, pero hay varias áreas que no dependen de la infraestructura cultural. Se ha hecho una encuesta dentro del personal de la Secretaría de Cultura y un porcentaje bastante alto ha respondido que está dispuesto a mudarse. Esto ya tiene tiempo que sucedió y que lo llevamos a cabo y hay cerca de 300 personas ya viviendo aquí. Y lo que es importante es que hay otras áreas que parte del área se viene ya hacia acá, lo que no depende de algún espacio cultural o alguna infraestructura que esté en el centro de la ciudad. Hay muchísima de la infraestructura cultural que esté en los estados. La Secretaría de Cultura es una secretaría muy grande, Álvaro. Es una secretaría de cerca de 20 mil trabajadores de la cultura. Entonces, bueno, de entrada no todos creo que cabríamos aquí en Tlaxcala, pero están, por ejemplo, los centros SINA, las unidades de culturas populares, pues descentralizadas en todo el país. Esto así es. Lo que estaba muy centralizado, por ejemplo, era el trabajo de Bellas Artes o de otras áreas que tenía que recuperar su carácter nacional, porque estaba verdaderamente centralizada la cultura. Y es uno de los retos que me parece que el presidente nos puso para ser país, para realmente trabajar en tierra, para dejar las oficinas, para recorrer este magnífico país, porque ahí se abre una conciencia donde se toman las decisiones desde otro lado, desde una forma mucho más clara y de servicio público con Piatierra. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad extraordinaria. Resistencia siempre va a haber, pero cuando una vez que las personas que se han mudado están viviendo, la maravilla que es vivir en un lugar como este, poder trabajar intensamente con una calidad de vida como la que se tiene aquí, pues va cobrando mucho más sentido esta propuesta. Ya que hablas efectivamente de la idea, de la concepción que hay en el ámbito de la Secretaría de Cultura sobre los derechos culturales, al inicio del gobierno, tú te propusiste trabajar efectivamente por el cabal cumplimiento de los derechos culturales en la lógica de que la cultura tiene un poder transformador de la realidad. Lo llegaste a decir, la cultura es lo que nos une como mexicanos. Nunca más será un accesorio. ¿Qué tanto en estos cuatro años, Alejandra, se ha avanzado con esa lógica? Pues mira, yo creo que es mucho. Yo agradezco la visión también del presidente y la claridad que tiene del poder de las culturas de México. La cultura se fue arrinconando como un privilegio para unos cuantos. En vez de ponerse al centro como uno de los ejes de transformación, porque la cultura tiene un enorme poder para generar armonía, para generar paz, para ser comunidad, para ser todo aquello que nos hizo falta durante tantos años del periodo neoliberal en nuestro país. Quedó quizá dentro de los teatros, dentro de los museos, pero con poco contacto con la sociedad, con la diversidad cultural de México. Y ese ha sido uno de los, pues de las características que me parecen importantes resaltar. El lograr que el derecho humano, porque está en el artículo cuarto constitucional, como la salud, como los derechos sociales, sea cabalmente cumplido y poner el poder de la cultura en juego para transformar los retos y los desafíos del país. Si nosotros queremos dejar de ser un accesorio, tenemos que ayudar también en una agenda estratégica, en una agenda de derechos, de participación, en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación. Y todo eso lo logra la cultura con procesos comunitarios, con procesos de reconocimiento, Álvaro, de la diversidad cultural como nuestra mayor riqueza. Esto no se veía así. Había una odiosa separación impuesta desde, quizá desde el centro, desde las instituciones, en la que se dividía alta cultura y cultura popular. Como si la ópera no hubiera sido cultura popular en algún momento, en algún lugar. Como si una no abre vara de la otra. Como si hubiera manifestaciones culturales de primera y de segunda. Esto, el cambiar esta visión y lograr mover de fondo estas ideas con las comunidades creadoras, culturales, de cualquier rincón del país, ha ayudado a avanzar. Por ejemplo, el sistema de becas, ¿no? El que antes se llamaba FONCA, que sigue vivo, que ha crecido, es el sistema de apoyos a la creación. Hay estados que nunca habían tenido un becario, por ejemplo. Ni modo que no hubiera talento. Pero había un filtro que mantenía a ciertos grupos o a ciertos espacios de poder, como ha sucedido en toda la vida pública. Había que abrir y democratizar estos accesos y esta posibilidad diversificar. Entonces, siento que vamos avanzando. Me siento muy contenta porque esta fuerza de la cultura como derecho humano ha sido reconocida la política cultural de México y vamos a ser sede de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, que hace 40 años no se lleva a cabo. Va a suceder en septiembre aquí en México. Del 28 al 30 de septiembre ya estamos en cuenta regresiva. Vienen 193 países con la idea justamente de que la diversidad cultural pueda unir de vuelta a la humanidad. En esta época en donde todo lo diverso, todo lo diferente, habría que eliminarlo. Hay todos estos conflictos entre países y creemos profundamente que la cultura puede lograr unir aquello que está dividido. Desde el reconocimiento pacífico del otro, de tu diferencia, del que no soy yo. Y pues esto va a ser un momento clave para discutir políticas culturales a futuro. También, Alejandra, lo recuerdo, cuando inició el gobierno, se planteó también que ante una visión que veía la violencia como costumbre, pues hubo un planteamiento de que la costumbre sea la paz en México. ¿Qué se ha logrado desde la cultura en la construcción de esta paz y de esta visión de ver a la paz efectivamente como costumbre y no a la violencia que, sin embargo, prevalece? Así es. Nosotros enfocamos nuestros esfuerzos en la niñez y en la juventud para que en aquellos lugares, Álvaro, donde la fisura social fuera más profunda, donde más nos duele la violencia, la injusticia, la marginación, la alerta de género, la trata de personas, ahí tuviéramos ejercicios profundos, permanentes, gratuitos y próximos a la comunidad de construcción de cultura comunitaria. El programa Cultura Comunitaria tiene esta misión justamente para niños jóvenes que están en un lugar muy vulnerable, en aquellos lugares que podrían tener cerca de ellos una, pues como son esponjas, una manifestación que tiene que ver más con las actividades antisociales, con la violencia, con los héroes que se convirtieron en aquellos que más tenían, en aquellos que más aparentaban tener, en aquellos que más mostraban riqueza fácil versus aquello que más se construye, que es la persona, la identidad, lo que soy capaz de hacer, lo que tengo como voz, como imaginación, como creatividad. Esto, en este programa de Cultura Comunitaria, tenemos 329 semilleros creativos. ¿Qué son estos espacios? Son unos espacios que funcionan de lunes a viernes, tres horas al día en las tardes, a través de una disciplina artística, ya sea la música o el teatro o la fotografía o el cine o la poesía o el circo. Niñas, niños y jóvenes de 329 lugares de estos preocupantes que te digo del país están transformando sus días y su vida a través del arte. Esta es realmente la revolución cultural más profunda y esta es la semilla más profunda que estamos sembrando. El día de ayer estuvieron parte de ellos en el homenaje que se le hizo a Arturo Márquez y ya son parte de la vida cultural de México y ellos, al reconocerse en los semilleros, como artistas, como creadores, se convierten en agentes culturales y agentes de cambio. Analizan temas como el racismo, como la discriminación, como los derechos de los niños, como el respeto y la igualdad. Es muy importante. Estos semilleros son semilleros de conciencia, realmente a través del arte. Y ahí es la ciudadanía que está cambiando. Es la generación a la que nos tocaba apostarle también. Entonces, ahí donde se desató la violencia, estamos desatando la paz a través de los semilleros creativos. Eso no se ve mucho, o más bien, no se ve desde la capital de la República. Este tipo de iniciativas, pues bueno, ni se ven como parte de un proyecto cultural. Se ven como algo muy remoto, como algo que nada tiene que ver con la cultura, porque todavía para mucha gente, la cultura, como tú lo señalas, es parte de una élite. sí y que si esa élite es la que forma parte hoy de la oposición, nada de lo que desde el gobierno se hace en el ámbito cultural, representa nada porque estos que dominaron durante décadas el ámbito cultural reprueban lo que se está haciendo. En particular, este tipo de iniciativas que tú mencionas, Alejandra. Así es. Mira, no porque no se quieran ver, no existen. Y tienen enorme poder y están pasando todos los días. Se da de lunes a viernes, tres horas a cuatro diarias, dependiendo de la disciplina. Te hablo de que tenemos, por ejemplo, semilleros en Aguililla, en Ayahuatempa, Guerrero, en toda la zona de Tierra Caliente, en la frontera sur, en la frontera norte. Tenemos una orquesta binacional con Chiapas y Guatemala. Tenemos semilleros creativos que están haciendo poesía en Mixteco, en San Simón, Zahuatlán, en la cultura yaqui. Todo esto, ¿por qué no se ve? Porque son normalmente los lugares que no le han interesado a ese grupo al que te refieres, porque fueron abandonados, porque fueron discriminados, porque siguen no siendo parte de su entorno. Pero ahí es de donde está emergiendo una generación de ciudadanos totalmente conscientes. A mí me da un profundo orgullo cuando logro... Yo normalmente visito, cada vez que voy a un estado estoy visitando semilleros. El otro día en Yucatán se presentó con nosotros un semillero de Canacín. Es un lugar en donde hay mucha violencia doméstica. Y las niñas, los niños con su maestra hicieron una obra de teatro que trata justamente de esto vinculado al alcoholismo de una manera tan sabia, tan natural, tan de frente, dicho, y transformando esa preocupación o ese dolor en una obra de teatro contundente, bella. Esas niñas, esos niños ya no van a caer en una práctica como la que les preocupa ahorita. Entonces, esos niños no es que sean el futuro de México, son el presente, son un presente vibrante. Una de las propias niñas lo dijo, son un presente consciente que está transformando su comunidad, su familia, su entorno. Son más de 12 mil familias, 12 mil niñas, niños y jóvenes que están en este movimiento cultural ya vigente. Vamos a tener un encuentro para quienes quieran conocer este trabajo y te invito, que me encantará que vayas con tu familia, el 24 de noviembre en el Auditorio Nacional. Se hace una selección de estos talentos y cerca de mil niños hacen una apuesta, un concierto y una apuesta en escena, pero no le piden nada a ningún artista. No sabes, el escenario del Auditorio Nacional no se les hace grande. Tienen una fuerza artística. Mira, avanzan tanto en su técnica artística porque es diario que la llevan a cabo. Entonces, si fueran un deportista, serían un deportista de alto rendimiento. Aquí son artistas que están dedicados a una disciplina artística todo ese tiempo. Es un gozo verlo. Esto va a pasar en el Auditorio Nacional y todavía no hacemos la conferencia de prensa, pero yo los voy invitando a que se sumen a este esfuerzo. Y ahí es donde esas llagas nos duelen más, en donde hay que poner la fuerza de la cultura para regenerar, para sanar, para aliviar. ¿Qué hubiéramos hecho sin la cultura en la pandemia, Álvaro? ¿Qué hubiéramos hecho sin la literatura, sin el cine, sin la música? Imagínate. Es esencial en la vida. Justamente, eso te quería preguntar también, Alejandra. ¿Qué de lo que se venía haciendo o de lo que se había propuesto hacer desde la Secretaría de Cultura se alteró, se suspendió, se canceló por la pandemia que no termina, por supuesto, pero en las etapas o en la primera etapa que fue devastadora? Fue devastadora. Mira, nosotros, como la cultura reúne y convoca, somos de los primeros en salir y fuimos de los últimos en volver. Es un sector sumamente frágil, sumamente vulnerado por la pandemia. Nosotros, lo que logré hacer con los titulares de Cultura de todos los estados fue un pacto nacional para que lo que tuviéramos en las manos lo pusiéramos al servicio de la comunidad artística que no iba a tener trabajo durante sus meses. Hicimos un sitio que se llama Contigo en la Distancia que ya quedó también, pedimos prestado el nombre a la familia de César Portillo de la luz de su canción e hicimos ese sitio y a partir de ahí lanzamos muchas convocatorias. Entonces, por ejemplo, recurso que se iría tal vez en viajes o en programación presencial se puso ahí para hacer convocatorias cerca de 100 millones de pesos se lograron hacer en apoyos directos a artistas que realizaban producciones, que realizaban obras de teatro desde su casa, cápsulas para niños, trabajo, que lográramos llegar a las casas. Fue lo que teníamos en las manos, Álvaro. Curiosamente, el único festival junto con Edimburgo que no canceló durante la pandemia fue el Cervantino. Tomamos la decisión con el gobierno del estado de Guanajuato. No fue fácil, pero les dije la fiesta del espíritu no puede cancelar. Tenemos que ver la forma híbrida de llevarlo a cabo y estar echados para adelante y en el momento que tuvimos las condiciones abrir los espacios, abrir los museos con todas las condiciones de seguridad. Pero la Secretaría de Cultura abrió en septiembre. Teníamos Álvaro guardada en secreto la única exposición de Modigliani que se llevó a cabo en el mundo, en el centenario de Modigliani. La íbamos a inaugurar el 25 de marzo en Bellas Artes. Guardamos el secreto en febrero, no la anunciamos, la tuvimos guardada y la pudimos inaugurar. Miento, en agosto la inauguramos. Hay espacios culturales que todavía no abren en el mundo. Hay espacios culturales en México, en algunos estados que no dependen de nosotros, que apenas están abriendo y regresando. Si nosotros vemos a la cultura como un derecho, no podemos echarnos para atrás. Tenemos que, lo que tengamos en las manos, ponerle un juego para que la comunidad cultural tenga vida y ayuda mucho a la comunidad, a la sociedad. Hubo personas que visitaron por ejemplo el Museo de Arte Moderno por primera vez que lo habían conocido contigo en la distancia y el día que lo abrimos estaban formadas para conocerlo de un pueblito del Estado de México. Ahí es donde hay que ir avanzando, en esos lugares en donde una crisis yo creo que nos saca lo mejor y lo peor a los seres humanos y como servidores públicos pues es un desafío triple, pero vale la pena ponerlo ahí como una alternativa si no nos dejamos de mirar como un derecho humano vamos a hacer lo que sea necesario. Así es. Alejandra, una de las, digamos que de las cosas vistosas también porque están en la Ciudad de México el complejo cultural Los Pinos ha sido un éxito pero está en curso lo que va a implicar también este proyecto que va también no solamente en la ex residencia oficial para los de los presidentes sino que abarca también Chapultepec. ¿Cómo va ese proyecto? Mira, ese proyecto como bien dices Álvaro lo detona la compuerta que abre todo esto es Los Pinos. Los Pinos al abrirse que era una ciudad amurallada no permitía unir a la primera a la segunda sección de Chapultepec desde ahí se logra ya unir el proyecto Chapultepec que se hace de la mano del gobierno de la Ciudad de México y lo coordina conceptualmente Gabriel Orozco tiene la finalidad de unir 800 hectáreas del bosque cultural más grande del mundo. Esto va desde la Puerta de los Leones hasta la ermita vasco de Quiroga hasta Santa Fe. Unir todo esto unir estos espacios unir todo este bosque con distintos espacios culturales ya abrimos Cencali que era este edificio de Molino del Rey en Los Pinos como la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria que es una de las cosas que no debemos de perder no hubiéramos tenido las comorbilidades que tuvimos los mexicanos si no hubiéramos abandonado nuestra cultura alimentaria mesoamericana. Este es un espacio educativo está el Solar aprovecho para invitarlos el fin de semana sábados y domingos además de visitar el Museo y Los Pinos hay un mercado de productores agrobiológicos que están mostrando lo mejor que tienen y venden ahí está el Parkour tú te acordarás de ese espacio que era un un parque acuático abandonado que dejaron abandonados creo que hasta los lobos marinos en ese lugar bueno lo que era el rollo y el Atlantis es ahora el Parque de Cultura Urbana el Parkour es un espacio para el arte urbano para la vida urbana las colonias que están del otro lado constituyentes tenían amurallado el bosque no tienen espacios públicos no tienen espacios recreativos espacios donde puedan vivir sus derechos culturales entonces pues abrir estas compuertas hacia el bosque sobre todo esa zona del poniente es importantísima para para la ciudadanía es un acto de justicia urbana todo lo que pasa en el pueblo de Santa Fe ahora es una clave de inclusión de inclusión entonces por ejemplo todo lo que sucede ahora del lado de la cuarta sección de Chapultepec lo que era el campo militar número uno se está renovando se está construyendo la cineteca nacional de esa de esa zona y hay todo un un proyecto cultural en esa zona que recibirá a la gente de Santa Fe de una manera muy generosa y como se debe de vivir la cultura de manera cotidiana entonces es un proyecto que va avanzando que los pinos efectivamente es lo que más se ve y se siente porque más de 7 millones de personas lo han visitado ya tiene una vida cultural cotidiana muy fuerte recibimos a los estados del país a partir de Chapultepec se hacen circuitos nacionales porque no solamente se queda todo en el centro sino de ahí se detonan circuitos de programación cultural en todo México esto es parte del proyecto Chapultepec que también me das la oportunidad de contarlo porque aunque lo decimos no siempre se escucha sí en efecto no queremos abusar más del tiempo secretaria pero si es importante permíteme preguntarte también ¿cuál es la relación de la Secretaría de Cultura de la Secretaría de Cultura del gobierno que encabeza un presidente muy claridoso y que claramente se ha referido por ejemplo a los dos grandes grupos culturales los que encabezan Héctor Aguilar Camín de la revista Nexos y Enrique Krause de Letras Libres son dos mafias culturales añosas con enorme influencia en el ámbito cultural ¿cuál es la relación que tiene la Secretaría y tú como secretaria con esos grupos y con esos personajes? Mira Álvaro nosotros como servidores públicos estamos abiertos para hablar con quien quiera hablar con nosotros y a dialogar siempre en realidad la visión de cultura es tan distinta que pues ese poder hegemónico creo que ha cambiado profundamente ahorita los protagonistas de la actividad cultural son pues los miles y miles de creadoras y creadores del país entonces al no tener concentrado en solamente grupos o pocas cabezas el esfuerzo cultural pues eso poco a poco se va diluyendo porque los protagonistas van siendo otros y se vuelve mucho más interesante el movimiento cultural una transformación social como la que estamos viviendo va acompañada de una transformación cultural muchas veces las transformaciones culturales van de avanzada en este caso el ámbito cultural pues estaba estaba un poquito ensimismado en en ciertas prácticas comunes las becas por ejemplo que se abren todos pueden participar no hay no hay veto hay convocatorias abiertas para todas las personas lo que lo que hemos movido de manera profunda por ejemplo es la inclusión en los jurados una inclusión diversa en los jurados porque eran las mismas personas las que decidían y eso nos va logrando tener un panorama bastante más interesante fresco vital incluyente de lo que es nuestro país a nivel cultural pues estos grupos seguirán haciendo su trabajo como lo hagan no lo hacen con los privilegios que tenían con las instituciones culturales o otras áreas de gobierno como como antes pero pues son parte de una vida en donde pasa de todo no esta este país pasan estos fenómenos que son tan contrarios tan contradictorios pero yo creo que estos grupos de verdad se perdían de la mayoría de del movimiento cultural que es tan fuerte en el país realmente son élites pero tú dialogas con Krause con Aguilar Camil o no tienes comunicación no pues la verdad es que no no he tenido oportunidad de platicar con ellos yo estoy como servidora pública te digo abierta si algún día me llaman pero no he tenido ningún tipo de comunicación con con ninguno de ellos creo que tienen muy claro que que la política cultural que las instituciones nos debemos a la mayoría de este de pues del pueblo de México y tenemos que servir de esa manera yo creo que este pues es así no el no no es que que tengamos cerrada la puerta sino que estamos más bien abiertos a muchos más alguna otra tema que deseas abordar Alejandra estamos a unos días del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador mira algo que que me parece importante son dos cosas que tienen que ver con el patrimonio de México tanto el del pasado como el patrimonio vivo nos pusimos como meta la recuperación de patrimonio cultural arqueológico histórico que estuviera fuera de las fronteras con una instrucción muy clara del presidente y una coordinación interinstitucional hemos logrado repatriar a la fecha cerca de nueve mil piezas que lo que más nos importa es que estén en contacto con las comunidades de las que provienen que están vivas que son comunidades que se tienen que ver reflejadas en esa grandeza cultural de la que provienen como estos lugares mira Álvaro la el binomio doloroso que comprobamos es que aquellos lugares con mayor índice de marginación de pobreza de retraso económico son los lugares que mayor riqueza cultural tienen son las zonas indígenas de México de ahí es donde proviene mucho de este patrimonio cultural que se está recuperando fueron discriminados y borrados de una de una vida pública y ahora son prácticamente protagonistas de todo este cambio y ahí tiene que ver original que es algo que presentamos el día de hoy aquí en Tlaxcala que es un esfuerzo por recuperar estamos restaurando la dignidad de la se está restaurando desde las propias comunidades su propia fuerza creativa y eso es algo que nos parece importantísimo ha habido historias de plagios de marcas internacionales en donde o nacionales en donde los protagonistas se convierten en un intermediario en alguien que se roba un diseño que no se lo haría a un diseñador que sintieran como un par obviamente no lo harían pero pues a los pueblos a los que se les ha robado de todo siempre porque no les vamos a robar una creación y la le pongo una etiqueta y la vendo como propia entonces ahí hay una respuesta muy clara y una política pública muy clara para la recuperación la defensa la promoción de los derechos colectivos ahí original es una respuesta muy contundente es un movimiento ya permanente a nivel nacional pero que tiene impacto internacional muy interesante muy bueno y la siguiente edición va a ser del 17 al 20 de noviembre en Los Pinos vamos a tener una pues el sector artístico tradicional artesanal de México va a tener uno de sus mejores espacios de reconocimiento de dignificación de venta directa no hay intermediación luchamos contra el plagio y luchamos contra el regateo luchamos con la convicción de que los protagonistas de estas creaciones son quienes deben de mostrarlas en primera persona y de hacer por fin un equilibrio en esta en esta voracidad a veces de la industria de la moda pero es un reflejo de de lo que pasaba con estas comunidades en todos los ámbitos Álvaro esta es solamente una de las expresiones así que ellas son las comunidades creativas quienes están artesanas artesanos quienes están haciendo todo este trabajo quienes van a mostrar sus tesoros en este original y pues esperamos que también nos acompañen para para poder transmitir esta riqueza cultural de México al mundo Alejandra Frausto Secretaria de Cultura muchas gracias por la oportunidad de informarle al auditorio de los periodistas pues lo que ha hecho y lo que se propone seguir haciendo la Secretaría de Cultura muchísimas gracias muchísimas gracias y un gusto estar contigo y un abrazo Alejandro gracias gracias muy buenas tardes chau